siete de la mañana con cuarenta y seis minutos siete cuarenta y seis minutos continuamos con toda nuestra información y a esta hora de la mañana vamos con los compañeros de rptv noticias en la ciudad de bogotá ya está panorama nacional noticias rptv dirige daniel muñoz bienvenidos al panorama nacional de noticias rptv los saluda ya ir días continuamos la contraloría general de la república dio a conocer billonarias cifras de proyectos de infraestructura que estaban cerca de convertirse en elefantes blancos y lograron salir adelante edgar ramírez con los detalles más de 1300 obras inconclusas o elefantes blancos han sido descubiertos en todo el territorio nacional por la contraloría general de la república y que esperan ser revividos gracias a la estrategia compromiso colombia así lo mencionó el contralor general de la república carlos felipe córdoba se han recuperado 308 proyectos por más de 6.8 billones de pesos y eso es supremamente importante porque es en los 32 departamentos del país 32 departamentos en donde se ha reiniciado la construcción de más de 238 colegios que beneficiarán a miles de estudiantes más de 183 mil niños hoy son beneficiarios de estos más de 231 proyectos que se han beneficiado el 77 por ciento oígalo bien de la inversión en educación está aquí el ente de control ha emitido 396 alertas por presuntos sobrecostos logrando una reducción circunstancial de estos obteniendo beneficios al patrimonio público por más de 33 mil millones de pesos los saludos ya ir días a todos que tengan un feliz día hasta pronto